¡Muy buenas días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido a Zapo! ¡Qué monstruos! ¡Bienvenido chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, hermanos, estamos aquí en mitad del ultraente Churquitri Ayer capturamos a uno Y ahora toca capturar a otro Y ya está, la verdad es que es bastante raro que tengas No solo que vencerlos, sino que capturarlos Y evidentemente saber dónde con esta Porque no tenemos ni idea Así que te uzco que tiene que estar ahí dentro Por lo que tenemos que salir de aquí Volver a entrar Empujar la piedra Y ya está, o sea, es que en teoría debería ser algo así Pero... o no, lo mismo Lo mismo aparece aquí y ya está, la verdad es que no tengo ni idea, eh No tengo ni idea, pero voy a averiguarlo Ahora mismo, ya te lo digo Macham, queda la... deja la piedra Ahí, Macham, no failes como ayer Macham, por Dios, eh Macham, Macham, ahí está, vale Lo mismo aparece... vale, aparece otro ultraente Aquí mismo, o sea, pero De todas maneras, ahí dentro tiene que haber algo, sí o sí Tiene que haber un objeto, una MT, una master bola Un shiny, algo tiene que tener Me cago en la cola Por cierto, hermano, muchísimas gracias a todos por apoyar la serie a esta Churkitri Que aumenta su ataque especial Yo abro con Castro porque me gusta jugar a ser dios Y ya está, vale, dejando en paz Pero le voy a meter la MT bola Y va a pasar exactamente Exactamente lo mismo de ayer Ahí la verdad es que tuve bastante suerte Porque el combate contra Rika fue la hostia Pero, pero, pero Espero tener hoy la misma suerte de ayer MT bola Se va a atrapar a la primera Se va a atrapar a la primera, ¿uno? Hoy no voy a tener la suerte de ayer Que lo sé yo Hoy no voy a tener la suerte de ayer ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Buah, chaval, campo eléctrico Le meto otra antebol Por el que dirán Venga Se captura, pues bien Uno Dos Tres ¡Ah! Ahí está Atrapado ese Churketree Perfecto, puti madri Ahí está No le voy a poner un mote Porque la gente ha dicho Fola, 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 fola No creo que pongas un mote A un segundo legendario Que no vas a, no vas a poner Ni al primero en tu equipo Así que no le voy a poner mote Y así vamos más rápido Porque hoy me gustaría atrapar A otro que no sea Churketree Y ya está Has completado la misión Vale, pero quiero ver Qué Kona hay ahí dentro Vamos, ya te lo digo Voy a verlo ahora mismo, eh Qué Kona tiene que haber ahí dentro Seguramente hay algo interesante O algo así por el estilo A ver, entramos Buenas Hola What the fuck Una mete ¡Energybola! ¡Energybola es puta madre, eh! Pero puti... No, carga Tauros, no Coño, carga Tauros No, lo siento Tauros, hermano Lo siento Enfimamos con el vuelo Charizard Tenemos que meternos en la ruta 8 E ir al motel Para ver la siguiente El siguiente avistamiento Del siguiente ultramente No sé cuántos quedan Va, en serio No tengo ni idea Lo mismo, ya hemos acabado A ver, tampoco hay Tantos ultramentes A ver, falta Feromosa Falta Celestila Y alguno más No sé si hay 8 ultramentes O 6 No lo sé No quiero utilizar más repelentes Porque ya no me hace falta Seguramente luego sí Pero ahora mismo no Ya está, hermano Dime, socio ¿Te das alguna novedad? He acabado He completado la misión Excelente Eres todo un sabueso Me pondré en contacto Con la jefa enseguida Vale, ¿ahora qué? A ver qué le pasa a la jefa Que estaba mal al otro día O le pasaba algo exactamente Me ha dado algo, ¿verdad? Me ha dado algo No sé el qué Pero me ha dado algo He transmitido los datos del... Perdón He transmitido los datos del Lueva Jogustad y Azira Y al Cuartel General Buen trabajo de nuevo, Fola Esta información debería permitir No establecer el misterio de Churquitri Al resplandor Churquitri Vaya el nombre ¿Qué es esto, tío? Churquitri ¿Qué me estás contando, hermano? ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué le pasa a Destra? ¿Estás bien, jefa? Sí, sí, sí No hay ningún problema ¡Mentira! Simplemente estoy un poco mareado No hace falta preocuparse Por las esposas naderías Todo lo contrario De nadería, nadita De nadería, nadita What the fuck Pero estás hecha un Tauros, jefa Marearte no es propio de ti No, no, no No es para tanto Lamento preocuparte Pero de verdad que estoy perfectamente ¡Mentira! ¡Cambio de tema! Eres un entrenador fabuloso, Fola He tenido que dejarme la piel Para mantener al Churquitri Alejado de la ciudad Debo despertar a los ultralandes En algún tipo de animadversión Porque al advertir mi presencia Se abalanzan sobre mí Como si fuera su presa O a un perro Su más acérrima enemiga Eso tiene algo que ver seguramente Con los mareos, ¿eh? Si serán imaginaciones tuyas, jefa O no viene el cansancio Que te ha jugado una mala pasada ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Deiro! ¡Denio, perdón! Permiso ¡Sí, señor Denio! ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Qué tal vamos? Bien ¡Tú, tú, tú! ¡Hombre! ¡Hombre! Agente 836 O debería llamarte por tu nombre actual ¿Cómo era? Ja, ja... Perdón, es Denio, ¿no? Madre mía, soy gilipollas ¡Hombre! Agente 836 O debería llamarte por tu nombre actual ¿Cómo era, Hanson? ¡Ja, ja! Bueno, bueno Aquí viene esa indiferencia Que traigo noticias frescas A los ultraentes que estáis buscando ¿Ah, sí? Sí La bestia parda es a la que llamáis Tajo Pues no está nada menos Que en Ula Ula ¿Tajo? Si queréis saber más al respecto Pues pitando para allí ¿Son fieles tus fuentes? Por la cuenta que me trae Ya que aquí el Menda La han nombrado Cada una de Ula Ula Como no haga algo con esas bestias El espíritu guardián Me va a poner a caer de un burro Muchas gracias, señor Denio Que os vaya bien Uy, se pira, ¿eh? ¿Tajo? ¿Quién coño es Tajo, tío? ¿Feromosa será? Tierra llamando a Hanson Ah, sí, dime ¿Acaso conoces al señor Denio? Podría decirse que somos viejos conocidos Uy, interesante Pero dejémonos de desenvolver recuerdos Tenemos una misión que cumplir Sí, 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 ciertamente Ya que nos han revelado un nuevo avistamiento La misión es nuestra próxima prioridad Trasladaremos nuestro centro de operaciones Al motel de Ula Ula Espero verte allí también cuando estés listo, Fola Hay que partir hipsofacto hacia Ula Cuento contigo también, socio El motel de Ula Ula se encuentra en la ruta 13 Y ya está Vale, pues habrá que ir para allá Primero vamos a curar Y después vamos directamente hacia allí Interesante Bueno, ¿necesito curar? Creo que no, ¿no? Creo que no, ¿verdad? No, vale, no necesito curar Perfecto, entonces Vale, Ula Ula Ruta 13 Motel Vale, lo tengo Lo tengo ¡Ay, got it, hermanos! Ula Ula, ¿qué es? A ver, momento Ula Ula Ruta 13 Ula Ula Ruta 13, hermano Monterrubor, no Aldea Tapu tampoco Liga Pokémon tampoco Ruta 12 La Gula Ula Pueblo Po Cago en la cona ¿Dónde está la ruta, hermano? ¿Dónde está la ruta, hermanos? Quiero saber cuál es la ruta A ver, vamos a ver Deduzco que tiene que ser aquí, ¿no? Pueblo Po Que es el pueblo A ver, no puedo volar a la ruta 13 O sea, no aparece la ruta 13 ¡Ay, me cago en la cona! Pero vamos, tiene que ser por aquí por cojones O sea, no hay más Vale, sé dónde está la ruta 16 Pero la ruta 16 Hasta la ruta 13 Supongo que estará lejos Vale, está la ruta 17 Es decir, tiene que ser hacia abajo Tiene que ser hacia el otro lado De donde estamos, ¿no? Porque esto es la ruta 16 Aldea Tapu Duzco que tiene que ser ¿Dónde será, tío? ¿Será por la aldea Tapu? Lo dudo, la verdad ¿O no? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Pero tiene que ser debajo de la ruta 16 O sea, no hay otra Vale, aldea Tapu Vamos a ver A ver por aquí abajo Esta ruta que es ¿Cómo se llama esta ruta? Ruta 14 Vale, entonces tiene que ser Hacia la derecha Es decir, más hacia antes O sea, por aquí Eso es la liga Pokémon Y la ruta 13 Tiene que ser esta de aquí Por cojones, vaya Por huevos Sí o no, sí o no, sí o no Ruta 13 Ahí está, puti madre Vale, pues tiene que ser por aquí Sí o sí Buenas ¿Habéis visto algún ultraente ahí? ¿O algo? Buenas ¿Qué me cuentas? ¿Habéis visto? El listo de Jaína Nos hace apreciar el gran valor Que tiene uno así como este Del mismo modo Las compatriotas Entre los distintos tipos de Pokémon Nos hacen apreciar la variedad de Pokémon Que existen ¡Guau! Vaya mierda me estás contando, hermana ¿Será por aquí? A lo mejor hay que pescarlo o algo ¿Te imaginas? ¿Hay que pescarlo? Buenas Pues no No hay que pescar una mierda Lo que sí que sé Es que aquí hay un objeto Que es un Protector especial ¿The fuck? ¿O protección especial? Ni idea ¿Eh? ¿Hay un cigarro ahí? Sí, hermano Joder, no lo he visto Me cago en la con Ahí está, perfecto Vale ¿Dónde puedo atrapar Pokémon? Aquí Porque no tengo ni idea ¿Por aquí? Coño, esta es la ruta 13 ¿Pero para allá sigue siendo la ruta 13? No Esta es la ruta 12 Ah, vale, coño Que tenemos que ir al motel No, no haber Hostia puta Lo siento, hermanos Lo buenas, buenas Dejad de empado, ¿vale? En fin Gracias por tomarte el maestro Venir aquí, Fola Madre mía Está lejos, eh Está lejos Te estábamos esperando, socio También disponemos Diario de testimonios Sobre el avestimiento del ultraente El señor Denio Ha tenido la gentileza De proporcionar La información pertinente El UE que ha sido avistado en esta isla tiene el nombre en clave de Tajo Se trata de un ente temible Capaz de cortar cualquier cosa hasta dejarla hecha pedazos Vale, creo que ya sé cuál es, supongo que será el gordo ese con la boca, ¿no? En fin, además no se ha avistado Solo un ejemplar ¡Uuuuh! Ultranseúntes Tajo, UE04 Es decir, que no hay ni un minuto que perder Yo como siempre me quedaré de asegurar el perímetro Fuera tu origen del lugar de los hechos Para comenzar la pesquisa Hanson, permanezca aquí postado Si tienes que acudir en nuestra ayuda Ay, vale, 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 vale ¡Ah! Estás bien, pareces al borde del colapso Quizás sería mejor que esto me encargase yo de... ¡Estoy perfectamente! ¡Todavía puedo hacerme cargo de la tarea que me corresponde! Además, sé que siempre me estarás cubriendo las espaldas, Hanson Entendido, jefa Será mejor que me ponga en marcha Que la fortuna te acompañe Fola Madre mía, qué mal rollo me da esto, de verdad, ¿eh? Me da un mal rollo acojonante Ve con cuidado, jefa ¡No hagas locuras! ¿Dónde hay que ir? Toma las entebols que te corresponde en esta ocasión, socio ¡Gracias! ¡Premo! Ahí está Vale, 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 vale Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero dónde tengo que ir ¡Háblame del ultraente! Vale, a ver Ruta 17 Ruta 17 Que es donde hemos estado antes Vale Parque de Malie ¿Dónde era el parque de Malie? Deduzco que habrá que capturar 2 y 2 O habrá 4 en la ruta 10 y... ¿Buenas? ¡Corre como el viento, Muts! ¡Dale! Estoy invitando a mi héroe de la infancia Que lo hago de maravilla ¡Hostia! Habla de Woody, tío Habla de Woody De Toy Story What the fuck, tío Corre como el viento Perdido O lo mismo, no Lo mismo es otro Pero, en fin Para mí fue él, ¿vale? Vale, a ver Ruta 17 Que era aquí, ¿no? Creo que era por aquí De hecho Esta era la ruta 17 De hecho Creo que sí, ¿no? O esta era la 16 No, era esta, ¿no? Efectivamente, vale Ruta 17 Tiene que aparecer por aquí Vamos a ponernos el... El repelente máximo Ahí está Lo tenemos ¡I got it! Y vamos a ver Si nos sale o no nos sale ¿Y cuál es tajo, tío? No tengo ni idea Vale, aquí nos sale Joder, tenía toda la pinta Pensaba que salía por ahí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tenía toda la pinta, de hecho Vale, hay una pava del Team Skull Que paso A ver, tiene que haber gente aquí por huevos O sea, me cago en la cona, ¿eh? Vamos a ver, hermano No quiero pelear contra ti ¿No quieres pelear contra ti? Voy a tener que pelear contra ti ¡Me cago en la cona! Ya me estás dando la turrita al juego, tío O sea No peleé contra él Cuando fui a Pueblo Pop ¿Por qué tengo que pelear ahora otra vez contra ti? ¡Hermano! Ponemos la música buena Pero, hostia, tío, hostia Salandit Salandit ¿En serio? ¿En serio? Golpe roca ¿Le mataré de una golpe roca? Supongo que sí, ¿no? ¡Una polla! ¡Una polla con una olla, tío! Piro Tendia Encima me hace... Me quemará Seguro que me quema, tío Nada, vamos con Pico Cañón A tomar por culo Es que no... Es que Pico Cañón No quería que me quemara O me hiciera algo de daño Porque no me gusta que me quiten PPS Perdón Pero, en fin, vale Maquinación Pues venga, Pico Cañón Y ya ese Salandit Se va a ir a la mierda Mira el pavo del Team Skull Está ahí en plan A su rollo, promo Estoy a... Voy a mi rollo, hermano Voy a mi puto rollo, hermano Vale Ya estoy, hermano En fin, vale Fuera Castro ha ganado Dos 24 puntos de experiencia Perfecto Por mucho que trabaje Que me esfuerce Que me respete Al final acaba todo siempre Yéndose al garete ¡Ja, ja, ja! Como mola las rimas del Team Skull Son súper divertidos, eh Sinceramente Son la polla Vale, a ver A ver, aquí Sí Primer Ultraente Del juego ¡Kartana! ¡Uh! No me acordaba yo de Kartana Gran Ultraente, eh De lo mejorcito Competitivamente hablando Creo que es de los más usados Junto a Celestila Creo que es de los más usados Y vamos a intentar Atraparle de primeras Nivel 60 No 65 en este caso Ok Vamos a meterle la ultra La Entebol Y que sea lo que Arceus quiera Buenas Ahí está Fola ha usado la Entebol Perfecto Uno Dos Tres ¡Ahí está! Madre mía, tío Son súper fácil de capturar, tío Hubiese molado Que hubiese sido algo más complicado De verdad, eh Game Freak Va en serio O sea, algo más difícil Yo qué sé, hermano Cago en la cona En fin, está Emilio Suba nivel 55 Puti Madrid Yo él también Suba nivel 62 Puti Madrid Y Cartana Se va a llevar un nombre especial Se va a llamar el nombre de un suscriptor Evidentemente Son todos los nombres especiales 298 Registrado en la Poké A ver qué me cuenta Tipo planta cero Muy bueno, eh Muy, muy bueno En fin Este ultrante surgió De un ultraumbral Se dice que no es muy agresivo Pero su afilado cuerpo Es un arma realmente peligrosa A ver el grito Un poco mierda, eh El grito Un poco decepcionante Un poco mierda No te lo niego Vale El nombre que se va a llamar este Ultra ¿Unter? Va a ser Ni más ni menos que Cookie Cookie Tal cual Cookie Con K Cookie 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 Como la pava esta de La que se avecina Ahí está Y ahora Vale Tengo Varias preguntas ¿Aquí aparece más Cortana? ¿O no? Me quedan tres más ¿Aquí más? Vale Aquí no hay más Cortanas ¿Por aquí arriba? ¿Aquí? ¿Aquí también? Vale Dos Lo que no sé Es si ahora Este es el último De esta zona Y hay que ir A la anterior Al parque de Malie O sea A la anterior A la siguiente Mejor dicho O bueno La anterior da igual Según como lo mires O no O están los cuatro En este sitio No tengo Ni puñetera Ni puñetera idea Pero lo único que sé Es que se va a capturar La primera Yo lo sé Tú lo sabes Everyone Know it En tebola Captúrate hermano Captúrate Sé que se va a capturar Uno Dos Tres Super fácil esto tío Es super fácil Atrapar Ultraentes O sea Es más fácil Que atrapar Es más fácil Atrapar un ultraente Que un puto Metapod Tío En serio En serio A ver Yo creo que es por la entebol Básicamente No por otra cosa Vale Me quedan dos más Pero están aquí O no están aquí Aquí no Aquí Vale Sí O sea que los cuatro Están aquí en esta zona Lo cual es bueno Vale Podemos atrapar A este Cartana Cortana No lo sé Pero se va a atrapar A la primera Yo creo que sí Para hacer el vídeo aquí Si pensáis Que voy a atrapar A este Pokémon Y al siguiente A la primera Espero quiero y deseo que sí Espero quiero y deseo que sí En fin Venga vamos A ver Bolsita Entebol Y que se venga Para casita Vamos Vente para casa Hermana Esto es muy fácil Hermanos Pero que facilidad O sea no tiene sentido Tío Game Freak ¿Por qué lo has hecho Tan fácil Siendo el postgame La gente quiere ya Dificultad A ver Lo mismo en dificultad Ya tenemos el árbol De combate de Uzco Pero tío Hazlo un poco más fácil Game Freak hermano Vale aquí no hay nada Sí Último ultraente Último ultraente del día Vamos a ver Cartana de nuevo Buenas Cartano ¿Por qué hay cuatro ultraentes? Son súper fáciles de capturar Son buenos Pokémon ¿Por qué te obliga a capturar cuatro? Cuando podría obligarte a A A Coyo Captura el que quieras Pero vencelos aún así No en fin No lo sé No tengo ni idea A ver Lo mismo hay que capturar cuatro Para la investigación O vete tú a saber El que es que no tengo ni idea Pero bueno Lo único que sé Es que se va a atrapar A la primera de nuevo Atrápate a la primera Por Dios ¿Eh? Vamos Uno Dos Tres No me lo creo Tío O sea ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones pasa aquí? No lo entiendo En serio O sea, es que no lo entiendo, tío Castora subió al nivel 56 Perfecto Pero es que ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? O sea No entiendo nada, tío Se capó Venga, vale Si quieres capturar Pues capturarte de nuevo, tío Es que toda la primera Fácil, sencillo ¿Cómo no atrapar? ¿Cómo sí atrapar? ¿Cómo atrapar sin querer? A XXX Que es ultra endo No tiene sentido En fin Voy a informar a Handsome Vale, pues tendré que informar a Handsome Vamos para allá A ver, ¿dónde era? ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Le atapo hacia la derecha Y por ahí, sí Vale Madre mía, tío Súper sencillo, ¿eh? O sea Fácil, sencillo Y para toda la puta familia Aún así, cartana mola Hay que decirlo todo, ¿eh? Cartana mola Y sobre todo la historia De qué cono Que de qué cono Perdón Le pasa la pava No sé qué le tiene que pasar a la pava Pero desde luego Algo le tiene que pasar Sí o sí Me estoy quedando sin repelentes Debería de pillar Mañana uno Recordádmelo Me cago en la cono Fola repelente Fola repelente Fola repelente Vale, ya hemos hecho todo esto Este sitio la verdad es que mola bastante No puedo entrar por ahí ¿Por qué no? ¿Me estás contando, hermano? ¿What? ¿Buenas? ¡Buenas de la barra del capitán! Se pueden pasar los que han superado La prueba de tipo fantasma ¿Qué me estás contando? ¿Estás tonta o qué? Soy campeón aquí de Día Lola Y me vienes con esta Pero tú eres retrasada mental ¿A qué te pasa? ¿Rema? O sea, ¿qué hay un desierto ahí? ¿En serio? Hostia, qué guapo Qué guapo En fin, vale Lo dejad por aquí Mañana continuamos Vale, bueno más Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!